señoras y señores bienvenidos a una nueva edición de con la bolsa al hombro otra vez en málaga y hoy en un campo señero y además muy especial que son los gananjos y evidentemente ya que estamos hablando pues tenía que traer al director del campo julián romaguera qué tal estás julián no me alegro verte sí porque nos seguíamos a redes sociales desde hacía un montón de tiempo incluso habríamos hecho un programa de radio pero no habíamos llegado a conocernos en persona verdad por fin nos ponemos caras no sí sí además hemos estado más de dos horas hablando antes de empezar se nos ha puesto al día sí es verdad cuenta quién es julián romaguera para el que no te conozca que es difícil y cuenta que es los naranjos que campo de golferos naranjos que también es difícil pero hay mucha gente que nos está escuchando y seguro que no lo conoce sí bueno julián romaguera es un apasionado del golf como cualquiera que se dedica creo yo a la gestión de campos y bueno estudié la dirección de administración de empresas dice mi máster de gestión de campos de golf y bueno a partir de ahí he ido desarrollando poco a poco a través de la experiencia y bueno el querer el querer avanzar un poco en este mundillo y desarrollando diferentes experiencias por el mundo que me han permitido llegar hasta los naranjos los naranjos es un club muy 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 especial no solamente por su localización que estamos a nada dos minutos de puerto banús en marbella sino también especial por muchos motivos primero hay gente que no sabe que los naranjos es un club es semi privado hay gente que piensa que somos privados que realmente aquí solamente juegan socios y eso no es cierto aquí abrimos las puertas a cualquiera que le guste el golf y le guste comer bien y tener un buen clima muy bien además tiene una carta muy curiosa que merece la pena ser mencionada sí sí es verdad que la carta tenemos un chef sueco que es nuestra masa social es fundamentalmente nórdica y creo que esa influencia es realmente importante para hacerle sentir como en casa y también para todas aquellas personas que quieran disfrutar de una gastronomía diferente a nuestra pero tampoco es completamente cerrada a lo nórdico tenemos jamón ibérico tenemos incluso tenemos varios platos asiáticos o sea que realmente tenemos para todos los gustos y es cuestión simplemente de acercarse y disfrutar de lo que tenemos los naranjos campos robert tren jones 18 hoyos una primera vuelta bastante retadora sobre todo para para el golfista que pega largo y una segunda vuelta digamos un poquito más recuperación en el que los hoyos son bastante más planos pero la dificultad está más en donde están colocados los árboles y bueno generalmente que está muy bien colocado desde el primer golpe de salida y una vez estando bien colocado por lo menos no no te metes en muchos libros pero sí es verdad que es un campo muy agradecido para la mater porque es verdad que puedes fallar la calle y siempre vas a tener un tiro medianamente asequible a un green y yo creo que ese es parte del éxito y eso hay que atribuirlo también al diseño robert tren jones que hizo hace 40 años los naranjos el año pasado hizo su 40 edición y exactamente y además que un diseño después de 40 años siga siendo tan atractivo engrandece al diseñador yo creo que eso poca gente lo aprecia el diseñador de un campo quizás en españa no seamos tan de diseñadores pero es verdad que en eeuu sí que es alguien antes de ir a jugar buscar un diseñador en particular y al final escuché hace un tiempo una una frase de un compañero mío que decía que un diseñador es como el pintor que que hace un lienzo no es una una lástima que poco a poco también los estamentos y los políticos estén intentando influenciar un poco como que tienen que estar construidos y diseñados los campos de golf como está ocurriendo y pues como si le a picasso hubiéramos dicho como tenía que pintar no imagínate lo que cuál sería el resultado la política siempre entorpece y embrutece todo desgraciadamente yo creo yo creo que es como todo la política si la gente que tiene esa ese poder de decisión realmente lo utilizara sabiamente lo utilizara sabiamente probablemente estaría en una mejor posición todos bueno vamos a cambiar de página que si no podemos hablar de política nos tiramos cuatro horas de programa o más correcto esto que te iba yo comentar a mí lo que me apasiona es que eres un hombre joven que creo que no hay problema por decir tu edad no hay un año absoluto tienes un bagaje profesional en tres continentes en siete años no bueno realmente yo empecé con los 31 que tengo ahora yo a los 19 me fui a estudiar a eeuu cierto con una con una beca de golf empecé a estudiar allí creyéndome un poco que mi vida iría más orientada a competir son 11 años de carrera incluyendo los estudios pero profesional profesionalmente de siete años ahora yo tengo una cosa que no hemos hablado pero luego lo voy a contar pero son siete años unos estudios en eeuu te corta pero pero te pido disculpas por favor pero es que es un currículum extraordinario y que merece ser la pena comentar porque tú sales de aquí que tú eres de aquí no de málaga y vuelves otra vez a málaga ahora cuenta todo eso yo creo que a las personas nos encanta si mira yo a ver realmente yo como cualquier chico que juega el golf desde pequeño lo primero que quiero hacerme es dedicarme a ser profesional a competir en el tour y en aquella época puede jugar contra tagge woods después llega un momento en el que consigo una beca para estudiar eeuu realmente pues el sueño de cualquiera que le guste el poder compaginar el golf de los estudios que sin duda es algo que ojalá en españa fuera bastante más fácil poder hacer eso no con el golf sino con cualquier deporte a un nivel un poco más alto y pero claro pues como te contaba fuera de cámara también el golf me puso un poco en mi sitio no uno piensa que aquí destaca mucho en españa y después va a eeuu a competir con los mejores y te das cuenta que a lo mejor no estás a ese nivel yo me encontré que a mí la propia realidad me dio un bofetón y me puso los pies en el suelo así que bueno nada me puse a estudiar gestión de campos de golf en aquella época estudiar gestión de campo de golf era algo totalmente desconocido en españa pero bueno yo creí yo seguí un poco ahí el corazón más que la razón gracias a eso pues como te contaba también es curioso el hoy en día lo popular que es la el estudiar máster cursos de gestión de operaciones de campo de gol de dirección de campo de golf hoy es algo muy normal entonces bueno cuando terminó mis estudios yo me vengo para españa y vuelvo a trabajar en una gran superficie tienda muy reconocida de deportes en la que bueno había trabajado durante los veranos que venían para como todo chico joven para sacar mi nerillo y mis cosas y me propusieron la posibilidad de ser el responsable de un departamento en una nueva apertura en mijas yo cojo ese reto y estoy un año después de la apertura dentro la tienda y un día ya me veo me veo colgando cafetines allí y yo pensaba que no era mi sitio y empecé a echar currículum fuera y bueno me sale para irme a singapur fue el primer país donde donde estuve para gestionar varias franquicias de academias de golf para niños un concepto un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en españa y en europa creo porque al final es una guardería totalmente digamos ambientada en golf o sea la propia la propia guardería es un paten green se enseñan que palos debe estar usando y demás y bueno a partir de ahí descubro un país maravilloso pero a mí mi parte de gestión empieza a final en tailandia bueno ya has visto que se nos está acabando el tiempo vale vale vamos a seguir hablando de eso si a ti te parece bien sí yo en tu currículum impones que ha sido cadí de profesionales en european tour que era la pregunta que te quería hacer porque a mí también me gusta eso pero bueno recuérdame una cosa si necesitan una propiedad aquí cerca de los naranjos en marbella centro 21 se lo va a resolver centro 21 especialmente centro 21 antilla les va a resolver el tema en madrid en barcelona y en marbella y no es este campo pero si quieren jugar en un campo en el centro de españa cerquita de madrid al lado del aeropuerto cabanillas world tienen 18 hoyos 18 retos 18 experiencias y como no anden con cuidado 18 bolas yo ya lo supiera volvemos ahora escuchas coaching golf desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares escuchas coaching golf radio coaching golf radio estamos de vuelta estábamos hablando de tema de una guardería y un concepto distinto de golf pero yo tengo que mencionar algo estamos aquí en un restaurante buenísimo que tenemos que hablar de él pero yo tengo que mencionar a dos restaurantes que ustedes conocen porque hacemos muchísimos programas ahí que son la carrera y el dublin house les merece la pena visitarlo ok cuéntame el concepto que decías que es de lo más peculiar en tailandia además no 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 a este fue en singapur pero en singapur es verdad lo has dicho en singapur si es cierto pero realmente interesante porque bueno primero que aprecias nada más llegar a asia es que a los a los asiáticos les gusta poco el sol sol y que les pegue el sol de lleno entonces el concepto de la pero las madres tienen el golf como un deporte hiper elitista que los sitúa en un estatus social diferente y por ello lo que hacen es llevar a sus hijos a una guardería de golf son 45 minutos se le cobra un precio bastante alto y al final es curioso porque realmente no necesita un profesor de golf son niños pequeñitos de dos años hasta ahí los mantienen dentro hasta los 8 9 y a partir de ahí salen un poco ya campos de prácticas y demás pero este concepto esta guardería están tanto en campos de golf como en un centro comercial imagínate ir a cualquier centro comercial y ver pero para las madres es un inconveniente porque dejas al chico ahí te vas a hacer las compras que tienes que hacer entonces se les enseña de golf reglas y demás es verdad que no necesitas tanto profesores de golf como chicos que tengan buena mano o chicas que tengan buena mano con los niños pero todo muy ambientado al golf con unos caracteres de golf el niño se acaba enganchando al golf quiere volver a ese sitio la madre está encantada porque al final vuelve o al centro comercial o a un campo de golf y acaba siendo una experiencia lo bueno que crea golfista crea afición también me pareció muy interesante también como te digo pues ya quería darle un poco un giro de vida a mi vida cuando cuando me vine para acá y llegar allí estar vinculado al golf y conocer un país como como singapur fue maravilloso el golf en singapur hombre no tiene muchos campos de golf pero es verdad que los que tiene son muy buenos y es súper elitista allí no singapur ya de por sí es elitista ya son de un coste de vida altísimo pero es que jugar al golf es muy caro muy caro muy caro y es difícil porque los campos están las fuera de la ciudad y tal entonces yo lo que hacía es que por la noche se me ocurrió meterme en relaciones públicas que eso mejor no sabía de relaciones públicas en un bar con simuladores de golf que sé si estaban en centro de la ciudad todos los ejecutivos de diferentes bancos americanos que están allí o bancos escoceses bancos varios bancos que había en la zona todos los ejecutivos van a comer y a pegar unas bolas allí entonces claro ahí estaba un poco mi trabajo el intentar un poco pues mejorar la experiencia del cliente y que pasaran bien que consumieran lo lógico pero también jugar con ellos al golf en el propio simulador crear torneos y demás fue una experiencia buenísima la verdad que sí tuviste el valor de hacerte relaciones públicas de un bar de golf si no eso eso curte yo lo recuerdo como una etapa bonita sabía que al final de eso no era lo que iba a hacer el resto de mi vida pero tenía muy claro que como te contaba antes que cuando sabes que una cosa empieza y va a acabar disfruta mucho más el camino no hay que la vida es así empezó la vida y sabemos que la vida va a acabar y mejor disfrutarla por el camino y y pasarlo y tener clara lo que quiere durante esa vida no exactamente como ahora que estamos disfrutando mucho aquí pues sí y bueno pues no yo no 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 sé sé en mí en mi deseo de dirigir un campo de golf entonces llegó la oportunidad de dirigir un campo de gran tailandia de phuket la isla de phuket maravillosa la mayoría de gente la conoce por playa por por comer bien y por disfrutar la espera y golf un campo privado se llama blue canyon en aquel momento todavía estaba en su momento más álgido de verdad que con el paso del tiempo ha sufrido varios cambios en la propiedad y ha ido un poco bajando en su calidad también otros campos han ido poniéndose un poco la vanguardia tienes red mountain un campazo y tienes black mountain también que está considerado ahora mismo mejor campo de asia y eso era mi competencia en aquel momento como director de operaciones allí la verdad que 36 hoyos un campo donde se había jugado a johnny walker no haya ganado tiger un campo con mucha tradición ahí empecé también un poco a darme cuenta la importancia de saber interpretar los mercados eso contaba fuera de cámara que cuando tú no trabaja con gente de todo el mundo el saber lo que quiere cada uno de ellos es puede llegar a ser una locura y uno puede llegar a perder la cabeza porque uno tiene un concepto de lo que la gente quiere de golf y te das cuenta que no es lo mismo japonés que un tailandés que un coreano y que incluso el protocolo para comer para una reunión para todo es tan diferente que te puedes meter en un lío y vamos y sería deshonesto decir que no me haya metido en algún lío en aquel momento es inherente porque llegas ahí con tus costumbres totalmente sin darte cuenta no sé ahí hay una infinidad de cosas que te puedes decir que no le puedes mirar por delante porque está mal visto efectivamente y yo lo hice lo primero claro sí claro es que va contigo así es así es igual a japoneses pues no les gusta mucho el contacto físico nos damos la mano a ellos el contacto físico prefieren tienen no se encuentran cómodo una distancia corta física yo prefiero que tú estés lejos y le hables de lejos son muy infinitamente escrupulosos todavía puede ver a chinos y japoneses por la calle con unas máscaras puestas y son muy 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 micrupulosos hay que acostumbrarse totalmente totalmente de hecho yo tuve una anécdota un poco más tarde la experiencia de después en camboya en la que recuerdo estar en la oficina y escuchar unos gritos claro en idioma que no en inglés ni español y salí corriendo pensando que había ocurrido algo en los vestuarios entre los vestuarios y era simplemente dos coreanos que estaban entre ellos hablando pero hablan hablan muy alto mira que andalucía dicen que hablamos alto pero me resultó alto a mí y para ellos una cosa súper normal parece que se están gritando es curioso es muy curioso muy curioso entonces yo creo que el irme a asia a mí me ha aportado pues lo que te comentaba también fuera de cámara no que poder adaptarme bien a las circunstancias independientemente de las que sean ser muy camaleónico y pasé allí dos años maravillosos en tailandia que no pasaría a esa edad 24 años son dos años buenos en tailandia después apareció sofitel los hoteles a la cadena francesa de lujo y me pidieron que gestionar ya como director el campo de gol de poquitra country club está la ciudad de sien rip que aunque no en la capital es probablemente la ciudad más conocida de camboya porque donde están los famosos templos de angkor wat tenemos cinco kilómetros y bueno un campo estaba súper sorprendido de la calidad de los campos campos buenísimos desconocidos porque esto porque la gente no viaja por tradición a camboya jugar al golf me sorprendió ver que los coreanos los chinos japoneses sí que lo hacen así que van a camboya para jugar al golf y hay ocho campos en todo el país sin ripa y tres pero lo que hacían es alternar los juegan los tres y es un poco hay un poco más de cohesión entre los campos de gol porque como son poquitos es más vamos a crear destino entre nosotros vamos a intentar traer gente y después ya cuando tengamos gente pues ya no no pelearemos por tener a qué campo vienen pero por lo menos vamos a vamos a esforzarnos entre la gente pero bueno también es un país que como todo el mundo sabe pues tiene muchísimas dificultades a todos los a todos los niveles de políticos hasta el día a día ver tantos contrastes de gente con mucho poder adquisitivo y gente con absolutamente nada y pero para mí fue una una cura de humildad y realmente poner los pies en el suelo y darme cuenta que soy que soy afortunado que tener en aquella época 26 años y poder dirigir un campo de golf era maravilloso como te contaba antes o sea para mí cuando yo quería ser director de golf me iba me hubiera ido a cualquier país del mundo para mí lo importante era llegar a ser director y probarme hasta dónde podía llegar por el camino pues como todo ensayo y error te va con la vida tienes una idea preconcebida de cómo deberían de ser las cosas y te das cuenta a veces que no es así o que puedes hacerla mejor pero también pienso que todas estas experiencias que he vivido lo que me lleva hoy a los naranjos espera vamos a dejarlo ahí porque te queda la siguiente que es méxico estamos a tiempo perfecto y por cierto yo tengo una empresa sabes se llama coaching golf anda como la radio y la televisión pues sí sí poco original soy y nos dedicamos al tema del coaching ejecutivo personal y deportivo y también jugando al golf pero bueno esta es otra historia que bueno esta es otra historia volvemos ya mismo dos minutos estamos de vuelta escuchas coaching golf radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en españa y colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma 4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio de vuelta estamos aquí de nuevo habíamos llegado a camboya tiene una trayectoria profesional nos va a contar ahora su cambio de negocio pero si quieren hacer un buen negocio en internet mi negocio web que necesitan unas redes perfectas y profesionales mi negocio web es un buen negocio que necesitan un diseño de página web una página web mi negocio web es un buen un muy buen negocio y por supuesto si necesitan un anuncio en esta radio en esta televisión en los tres canales de televisión que tenemos y les anticipo en los seis que vamos a tener mi negocio web es el ideal para estos temas bueno también julian sales de camboya o no sé si habíamos acabado bien en camboya te quedaba algo que comentar y te vas hacia méxico si mira la experiencia de camboya a mí me sirvió para realmente ver los problemas que jamás tendremos en españa gracias a dios cuando tú uno de tus problemas es que la gente no que gente externa no se coma literal el bambú que delimita el campo de golf te das cuenta que tus problemas son son de risa comparado con lo que hay en un país como camboya una experiencia maravillosa trabajar de la mano de una empresa como sofitel maravilloso es una de las mejores cadenas hoteleras del mundo y genial pero bueno también es verdad que esa etapa en algún momento tiene que terminar mi objetivo no estaba vinculado quizás a camboya pero lo guardo con un recuerdo precioso ya me surgió la oportunidad de volverme a méxico a la ribera maya y también era difícil decirle que no por la experiencia no así que me voy a de la mano de valla príncipe en los hoteles de cadena hoteler española de grupo viñero y me voy a escribir a maya golf club como director esa es la primera vez en un campo ya bastante más consolidado robert tren jones júnior como diseñador la verdad que si tiene su ocasión ve porque es un campazo precioso y y bueno trabajar en méxico también tiene sus peculiaridades su gente su forma vender golf ya dejé un poco los chinos japoneses y coreanos para venderle a los canadienses y los mexicanos y lo yo creo que lo bonito de lo que he vivido también ya no solamente los sitios que he estado sino la gente que tiene que vender el golf no entonces me permitió mucho conocer el mercado americano conocer el mercado canadiense poder viajar a estos países también viendo cosas de golf y una experiencia realmente maravillosa dos años buenos dos años tengo un amigo que conocerás no no conozco la ribera maya o sea méxico sí pero la ribera maya no que también me dice lo mismo pero que hacen muy buenos campos de golf y que le conoces que es agustín pizza sí buen tipo trabaja en la televisión mexicana está haciendo un programa de mucho éxito y colabora con nosotros y le tengo especial cariño le mandamos un saludo y un fuerte abrazo desde aquí por supuesto ayer estábamos tuiteando unos cuantos precisamente tenemos pendiente un programa del resumen de la VGC que aunque hicimos cinco programas quiero hacer uno con él hablando más del tema del campo y bueno lo vamos a hacer muy interesante un lugar interesante bueno ribera maya gran campo gran lugar maravilloso a ver cualquiera que se imagina la ribera maya se imagina estar todo el día tirado en la playa que tú no harías evidentemente la verdad es que no tampoco soy yo muy playero pero es cierto que que bueno cuando tú ir a la playa es tu alternativa al trabajo solo todo el día hay quien lo disfrutara muchísimo mi caso no era pero jugabas en golf porque aquí no juegas aquí no juego casi nada casi nada y allí allí he jugado un poquito más si es verdad allí he encontrado un poquito más de espacio no tanto como me gustaría pero sí un poquito más sí también es normal la carga de trabajo no es lo mismo tener allí si hacía 20.000 rondas ya estaba ya estaba bien aquí he venido los naranjos hace casi 53.000 pues solamente en las rondas ya puedes intuir el trabajo que conlleva en la ribera maya no hay socios aquí tienes unos socios los que tienes que bueno crear un vínculo con ellos tengo la suerte de trabajar con unos socios que son la verdad te lo he comentado antes en su mayoría escandinavos sobre todo suecos que una vez les coges un poco el punto como decimos aquí son gente maravillosa gente muy pacífica muy tranquila no son no son agresivos cuando algo no les gusta son siempre cuando se acercan a ti para pedirte algo son muy suaves ¿no? es curioso es un mercado muy 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 curioso pero al final sabes que pasa que aunque estaba muy bien la ribera maya venir a los naranjos ya era pues como subirte a un fórmula uno ¿no? puede ser que les gustan mucho los coches y puedes tener el mejor coche de mercado pero después está hay una diferencia en subirte a un fórmula uno los naranjos ya no solamente por el número de rondas es porque es uno de los campos pioneros de españa es uno de los de los pesos pesados de la costa del sol y y bueno y cogí este este puesto con muchísima ilusión y con con tú eres de aquí era volver a casa totalmente el poder estar cerca de la familia y y también el hecho de pues a ver yo me he pasado cerca de 11 años total fuera de España lo hablamos lo hablamos anteriormente el poder lejos de la familia ahora aprecio muchísimo más lo que tengo trabajo en un club que me encanta tengo a mi familia cerca tengo a mi pareja cerca el tener todos esos factores yo creo que es la fórmula de la felicidad ¿no? y y y y que te dé un beso después de ello pues imagínate eso no tiene precio son son las cosas que no he podido disfrutar en estos 11 años 12 años atrás pero que ahora lo disfruto muchísimo más y y bueno los naranjos sin duda ha crecido ha crecido mucho sigue creciendo somos el club de España que más vende online que es curioso hemos trabajado muchísimo en marketing digital creemos mucho que las nuevas tecnologías es el futuro del golf y sobre todo que lo curioso para atraer a un público más joven es verdad que el público joven lo que estamos viendo en España con las licencias si si tuviéramos que depender del número de licencias que tenemos en España la cosa no funcionaría hay que crear afición y crear afición y crear afición crear golfistas implica encontrar nuevas vías de llegar a ese golfista o a ese posible golfista pues las aplicaciones móviles las páginas webs concursos y demás también creo que es importante la enseñanza los profesionales mi opinión personal es que los profesionales la forma de enseñar tiene que evolucionar también ya en el golf ni los swings de hace 20 años ni la forma de enseñar ni el swing igual hace 20 años que ahora entonces pues hay que adaptarse ya existen los los trackman los flyscope todos los ordenadores y demás que hacen que tú veas cuánto vuela la bola cuántas revoluciones lleva qué tipo de varilla tienes que usar velocidad de gal que mueves el palo no todo el mundo sabe manejar la técnica no 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 y cuántos profesionales en España saben usar perfectamente el estas herramientas muy pocos entonces es cierto que hay muchos profesionales contigo y menos aún todas claro hay estas herramientas te dan una cantidad de números importante obviamente la materna los entiende pero es que si te fijas muy poco muy poco me atrevo a decir menos de un 10% entiende todos los números para poder explicárselo a otra persona entonces la conclusión que yo saco de todo eso es que hay muchos profesionales que no se han reciclado y y eso afecta en muchas cosas afecta en cuánto está cobrando para la clase ya no puede ya no se puede cobrar 50 70 euros como antes si no está reciclado lo siento por por los profesionales que puedan ver no pero es que hoy en día si quieres estar a la vanguardia tienes que estar enterado de todo lo último después a los profesionales quizás en España no le han dado tantos cursos de comunicación al final un profesor es como cuando vas al colegio el que conecta contigo es al que tú escuchas el que tú le pones atención y el que te da varios ejemplos es el que encaja con consigue que tú aprendas algo el buen profesor es el que te da varias vías para llegar a un sitio yo creo que en eso todavía hacerlo entender nos van a partir la esperanza es como un 7 pero espérense si si hombre volvemos ahora volvemos ahora con el tema yo les digo que algo que no les había dicho hasta ahora eh vamos a estar con 6 programas en el Open de España 5 o 6 personas todos menos una ya tiene acreditación porque es que todavía no lo tengo confirmado les va a gustar no solo no 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 empiecen a pensar en ello porque el Open de España ya está aquí y por cierto eh hay un artículo que habla del Open de España y de un viaje a la Raider en Soy Wolfista la revista colombiana y también en Tigual la colombiana y la argentina leanlo es mío y se van a llevar una sorpresa vamos a hablar de viajes muy 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 pronto y vamos a hablar de la Raider en camino a la Raider en nuestro programa pero también de un viaje que vamos a montar cuídense vamos a hablar chau chau escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas para su plan las variables cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio pero volveremos pero volveremos yo Julián en cuanto se pueda volvemos a repetir porque tienes muchas cosas que contar tú el club y todo Marbella tiene mucho que contar entonces yo creo que merece la pena va para un rato hablamos de que nos iban a partir las piernas con un 7 de los profesionales y tú querías abundar sobre ellos los profesionales reculamos ahora los profesionales que me conocen saben por dónde voy y yo creo que ellos mismos también saben dónde está su negocio saben lo que tienen que hacer realmente para seguir evolucionando y seguro que el mensaje los que me conocen saben el mensaje por dónde va sí sí es así es así pero bueno también hay que entenderlo lo que estás diciendo es todo absolutamente lógico la tecnología y la técnica está ahí hay que saber aplicarla y no se pueden dar las clases como hace 30 años bueno también los directores han evolucionado que pasaba antiguamente que el que jugaba muy bien al golf o era profesional era director hoy en día me parece que si no has estudiado un máster en gestión de campo si no hablas idiomas si no sabes un poco de finanzas de marketing y de operaciones no eres nadie entonces ha evolucionado ha habido que reciclarse y los que llevan de director mis compañeros que son directores hace muchos años han tenido que reciclarse también y yo me siento un afortunado de poder compartir con otros compañeros que llevan muchísimos años porque han vivido otra cosa muy diferente a la mía entonces yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí entonces es una cosa tan recíproca y tan natural y tan sana que merece mucho la pena la verdad tenemos amigos no sé si tú conoces a Nacho del Cubillo en Guadalmina lleva muchísimos años de director y para mí es aparte de un señor pero realmente aprendo muchísimo con él y es uno de los que llevan mucho tiempo en la costa así que bueno cualquier trabajo hay que reciclarse el médico tiene que seguir aprendiendo porque salen cosas nuevas es decir lo de señor que es un poco maduro no es un señor que es un caballero vale como tú es que la juventud saliera ahí es un señor de que es un caballero sí sí pero es cierto que yo tengo mucha suerte porque trabajo con gente en un mundo de mayores entre comillas siendo un baby entonces tengo esa sensación de que aprendemos el uno del otro y las relaciones entre los directores de la costa es buenísima la verdad es que y pienso que entre los profesionales pasa igual y que tienen que reciclar como otro trabajo cualquiera pero volvamos a los naranjos antes de que nos tiren una flecha o algo por detrás ¿no? y también ¿qué futuro tenéis en los naranjos que tenéis previsto para los próximos años o para los próximos meses? lo que tú me quieras preguntar los naranjos para empezar vamos a seguir creciendo en el número de socios eso para nosotros es una prioridad actualmente queremos más gente que eso quiera pasar bien la característica realmente de los naranjos que lo que nos diferencia de otros campos es uno la gente que trabaja en él y no lo digo por mí sino por el equipo que tengo que son gente que entienden muy bien que tienen que dar ese extra al socio que entienden mucho también que cualquier detalle marca la diferencia por lo que estaba comentando fuera de cámara ¿no? el hecho de un Marshall que se baje que no le permitimos que hablen desde el buggy que se bajen y hablen con la gente que sean más comunicativos que no sean no queremos que sean policías creo que sean compañeros ¿no? claro todo el mundo puede jugar lento en un momento dado simplemente acercarse a decirle mire, explicárselo ¿no? y se ha perdido un poquito esa comunicación entre empleados y los jugadores en los campos de golf también nuestra intención es seguir mejorando el servicio seguir dándole valor a la acción del socio dándole valor al campo que es muy muy importante tenemos un mercado de la costa del sol fantástico la localización es envidiable el tiempo quitando hoy que parece que hemos cogido la peor semana de todo el año efectivamente hay diez días aproximadamente que está con mal tiempo y yo he tenido que venir uno que no... bueno, por eso hay que volver has cogido la única semana de la costa del sol la que no es el sol pero... sí y es seguir invirtiendo seguir invirtiendo en el campo de golf obviamente porque le vemos color acabamos de construir nuestro chiringuito lo has podido ver entre el hoyo nueve y el diez probablemente sea uno de los chinguitos más grandes de España pero creemos que tiene que ser un centro social y lo que hace realmente que sea diferente es que socializar la palabra socializar en el naranjo la utilizamos muchísimo no queremos socios que... o no queremos... suena muy... nos gusta tener socios que les guste socializar que les guste venir a comer con otros socios que les guste jugar al golf entre amigos que les guste pasar tiempo pues oye, los días feos como hoy que puedan tomarse algo por la tarde que quieran jugar a las cartas queremos gente activa socialmente eso es lo que nos atrae eso es lo que nos empuja y nos gusta que nuestros socios jueguen torneos tenemos más de 211 torneos en el año para socios oye, ¿tienes algo para niños o no? también, también tenemos una academia una academia que además hemos cogido la explotación desde el primero desde el día uno de enero durante unos años la academia era una cosa que había estado un poco apagada los naranjos, el campo de prácticas y lo hemos... hemos retomado la explotación hemos construido unos grines artificiales para poder entrenar porque artificial, bueno ya no solamente por el ahorro, el mantenimiento obviamente pero el hecho de poder mantener algo verde todo el año también piensa que en esos grines no hay que patear que simplemente son para entrenar y para tener un objetivo como es una zona de caída de bola creo que era un proyecto interesante que a priori no... por los socios y tal no era una cosa muy popular pero después el resultado han quedado encantados ¿no? y eso yo creo que crea confianza ¿no? el hecho de hacer cosas que a lo mejor a priori no son tan populares pero que después ven que el resultado ven que sé que... de hecho hemos experimentado un 28% en el aumento de las bolas evidentemente un buen campo de prácticas es imprescindible en la academia ya estamos ofreciendo para los niños para las mujeres grupitos para principiantes hablamos antes de la importancia de crear jugadores es algo que no estábamos haciendo antes y que ya estamos empezando a hacer mejor tarde que nunca ¿no? aparte para nosotros es muy importante no solamente crear golfistas sino empezar con una base buena empezar con una academia propiamente preparada es verdad que también nuestro campo de prácticas es muy dado a equipos nacionales de otros países profesionales que vienen a entrenar aquí me encanta pensar que muchos profesionales de otros países quieren entrenar aquí porque ven que nuestras instalaciones son buenas que la academia encuentran dos profesionales actualmente que están muy bien informados sobre cómo utilizar las últimas tecnologías que le pueden ayudar en su juego y tenemos jugadores desde el tour como Peter Gustafson que ha entrenado aquí Peter Hanson ha entrenado aquí Sueco por la influencia sueca del club pero vamos hemos tenido aquí un montón de jugadores y bueno por el hecho de ser más bella también acogemos de vez en cuando alguna algún conocidillo o alguna persona pública pero es yo creo que la academia te digo es el complemento perfecto a tener un campo que creo que está en buenas condiciones es imprescindible creo que es el complemento es el para el socio también quizás antes no estábamos ofreciendo al socio ese servicio de academia para que mejore su golf lo que te hablaba antes para crear esa parte que sean activa socialmente entiendo que ellos tienen que ver una mejora en su juego cuando ven una mejora en su juego quieren jugar más torneos quieren socializar más están de mejor humor que cuando han jugado mal y no saben por qué y no tienen acceso a que los profesionales den una clase trabajada y que ellos vean esa progresión en su juego es de vital importancia en la academia hoy en día es el de seguimiento del jugador es lo que te comentaba fuera de micro que tú puedes cobrar un precio muy caro y después no dar un pequeño seguimiento a tu cliente es como si a un restaurante te ponen de comer y después no viene el camarero a preguntarte qué tal ha estado todo además es que va en detrimento del club yo creo también pero eso es una opinión personal de la persona y del club claro, claro, efectivamente al final yo creo que la academia y las personas que trabajan en la academia y las personas que trabajan para la academia son embajadores del club ya lo lo que hablábamos antes los profesionales ya da igual que estén contratados por el club o que vayan por su cuenta lo importante es que son embajadores del club en el que están y por eso me parece vital importancia que trabajen conjuntamente que nosotros aquí tenemos reuniones mensuales con nuestros profesionales yo obviamente no sé quién para enseñarles cómo deben de enseñar una clase pero sí que sí que intentamos comunicarnos mucho el feedback que hemos recibido quizás de un socio pues mira estoy en una clase y estoy un poco desganado porque no he encontrado lo que yo quería pues poder decírselo profesional y que ese profesional corrija ese comportamiento para volver a atraer a ese socio a su que quiera seguir jugando y mantener el gusanillo activo es fundamental fundamental estamos ahí porque he marcado tarde con lo cual estamos en el tiempo ha sido un placer espero contar otra vez contigo en otro programa siempre cuenta conmigo cada vez venimos más aquí y a otras partes de España y me gustaría charlar contigo vendré con todo el equipo que esta vez no o sea con mi mujer y con mi hija y gracias por haber estado aquí gracias a ti por venir por fin nos conocemos nos ponemos cara efectivamente y nada cualquier cosa que necesites mandamos un saludo desde los naranjos a todos los a todos los que siguen coaching golf que siguen a radio golf y todo radio tv golf televisión golf y coaching golf radio televisión todos los seguidores que sigan haciéndolo porque el trabajo que hacéis es fundamental y yo creo que es necesario también necesitamos conocer más golf conocer más a la gente que está dentro del mundo del golf y seguir haciéndolo con tanta naturalidad como hacéis así que enhorabuena por ello voy a poner la medalla que me ha quedado muy bien mucho este señor vuelve nada enseguida dentro de nada y yo mañana como siempre cuídese y gracias por haber estado aquí escuchas coaching golf cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs de las empresas www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soy golfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar